Vamos a ponerle saboncito a Coltrante Que bonita pieza esa noche, vamos a bailar Por encimita Eso, que sabroso baila esa gente Eduardo Pineda, Houston, Texas Saludos, Seba, los amigos Aquí está, compadre, en tu grupo La gusanita, la gusanita, pobre Que sabrosa cumbia, eh Venga, venidia, venga Ándale, maleno, miradores Claro Ay, ay, ay Que sabor de cumbia, eh Sa, sa, sa Oye, que cumbia, de veras, eh Es Hilo Jaibo del Pachuco Colón de Morelos Sa, sa El hombre de la B Uy, 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 uy De la Ignacio Allá por Monciato Hola, familia segura Ahí Oye, que sabor de cumbia, eh Chiquitita mamá Amigos de la Primera de Mayo Amigos de la Primera de Mayo Saludos Muevan la cintura Muevan la cadera Eso Sa, sa, sa Que bien baila María, eh Así me gusta el sabor, eh Picadito, picadito Por encimita mamá, por encimita Ah, 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 ah Ándale Richie, ándale Richie Baila con mamá ¡Rá! ¡Ruba! Ándale Rika, ándale Camita Grupera Camita Grupera Muevan la ch Gloria Camita Grupera Camita Grupera Árbol Grande, todos a bailar Gracias por los aplausos